Caqueta es un territorio lleno de magia, de naturaleza, donde el oro es verde. Y aquí en este espacio los invitamos para que vengan y conozcan los portales de Río Fraguita. Río Fraguita Esta es mi gente. Brisas del Fragua es una agencia operadora de viajes y turismo, con registro nacional de turismo. Y tenemos este lugar ancestral para que nuestros visitantes lleguen aquí a Portales del Río Fraguita. Estamos ubicados en el municipio de San José del Fragua, inspección de Portales del Fraguita, 40 metros después del puente, donde se toma una fotografía sobre la vía marginal de la selva, vía Piamonte Cauca. Música Música Ofrecemos artesanías a través de nuestra tienda artesanal La Manigua. También toda la gastronomía indígena, variedad de platos exquisitos, como el pescado moqueado, la picada iraí, diferentes platos de carne de cerdo, carne de res. Tenemos también mojarra, cachama, chorizo, arepas con queso, arepas con mambe, imagínate arepas con coca. Ofrecemos también deliciosos té de coca. En fin, tenemos una variedad exquisita de gastronomía para que nuestros visitantes se deleiten. Música Música Nos ofrecemos también nuestro mirador, el Balcón Fragüeño, una estructura de 4.5 metros de altura con dirección hacia los portales del río Fraguita, para que se tomen sus fotografías con 5 puntos fotográficos, como es el nido de mochilero, las guacamayas, el atrapasueños. Música Y nuestra Pachamama, nuestra mano, que representa esa madre naturaleza que acoge al visitante. Música Música Tenemos un proyecto muy lindo a gran escala, consideramos que vamos a fortalecer esta ruta que va a conectar con el Putumayo. Tenemos un lugar muy hermoso, sobre esta vía marginal de la selva, para montar unas cabañas. Este es un proyecto que tenemos a largo plazo, en cuanto entre la continuidad de la pavimentada, vamos a enseñar con un proyecto muy bonito, con unas cabañas en el bosque, en medio de la montaña, espectaculares también, en la finca ecoturística Buenavista-Yapuránea, que es también algo que está allí guardadito, y que sé que en algunos años va a ser muy fuerte el turismo también, y va a ser también todo un hito del turismo en nuestro departamento de Caquetá, sobre todo en esta ruta que conecta al departamento de Caquetá con el Cauca y el Putumayo. Música Música Invitamos a todos nuestros amigos de los diferentes departamentos de Colombia, Huila, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia. Han venido muchas personas, pero les hago nuevamente la invitación a todos aquellos que nos puedan mirar a través de estos medios, que vengan al Caquetá. El Caquetá es un territorio lleno de magia, de naturaleza, donde el oro es verde, y aquí en este espacio los invitamos para que vengan y conozcan los portales de Río Fraguita, y nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Brisas del Fragua, a través de Facebook, a través de Instagram y en YouTube, encuentran toda nuestra información, las publicaciones que nosotros estamos haciendo constantemente. Cuando nuestros visitantes llegan, se toman su fotografía, nosotros las publicamos, nuestros amigos las comparten, nosotros las publicamos a través de las redes sociales. Igual, pues también nos pueden encontrar a través de nuestras líneas telefónicas, a través del 321-936-9674, o a través del 311-458-7860, también a través del WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les suministramos la información que ustedes deseen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!